Hoy queremos celebrarte a ti, gracias por ser la mejor afición del mundo. Lala, celebrando la vida y nutriendo a la mejor afición. Presenta. Después de todo lo sucedido en el Estadio Lusail, después de todo lo sucedido, no nada más en el Estadio Lusail contra Arabia Saudita, sino también con Argentina, con la selección de Polonia. Y no nada más con estos tres rivales mundialistas, sino con todo lo que ha sido el proceso de Gerardo El Tata Martino, que hoy ha llegado a su final. Ha llegado a su final y hoy, por primera ocasión, fíjense nada más, porque dicen que los medios de comunicación somos los diablos, que los medios de comunicación somos los que prácticamente ganamos o perdemos los partidos, cuando es una rotunda mentira. Hoy se habló, por primera ocasión en Alcor Sporting Club, las instalaciones que le puso la FIFA a la selección mexicana, en una sala de prensa y una zona mixta especial para tener contacto con los periodistas. Hoy le estrenaron, el día que los eliminaron. Hoy le estrenaron para que John De Luis hablara junto con Jaime Ordiales, y lo único sustancial que dijeron, porque no dijeron absolutamente nada, fue que el Tata Martino no va a ser renovado, como si fuera una novedad esto, como si alguien hubiera querido que el Tata Martino siguiera al frente de la selección nacional mexicana, después de los fracasos rotundos. Hoy el fútbol mexicano está muy alejado de la élite del fútbol. Hoy el fútbol mexicano está lejísimos de su vecino que veía hacia abajo, de ese vecino que ha aprovechado y que encontró el área de oportunidad con el fútbol mexicano para desarrollarse, para hacer un muy buen ejercicio de crítica, de oportunidad, e ir creciendo después de su mundial en 1994, y hoy estar en los octavos de final de la selección de Estados Unidos, con una minor league soccer poderosa, con más de 30 equipos, con estructura deportiva de primera categoría. Ese vecino que México lo veía hacia abajo, hoy está arriba de ellos por mucho, y ese vecino fue el que le dio la puntilla al proyecto del Tata Martino con tres derrotas consecutivas en contra de la selección de Estados Unidos y nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta, nadie, absolutamente nadie. Hoy se estrenó la sala de prensa para decir ambigüedades y obviedades. Hoy el fútbol mexicano no es que tenga que estar unido y agarrados de las manos. Hoy el fútbol mexicano necesita autonomía en las decisiones ejecutivas. Si van a poner un presidente que tenga decisiones autónomas, no el decir nada más, sí señor, a los caprichos de los dueños, de estos dueños del fútbol mexicano que lo único que hacen es ir por el camino de la conveniencia propia y no grupal ni colectiva. Iniciamos catarsis futbolera, estamos en el Estadio Califa, después de haber visto España, haber visto hoy, uno de los grandes dramas que ha tenido la Copa Mundial de Fútbol. Día 12 de Qatar 2022 y los fracasos futbolísticos continúan. Alemania, por segunda Copa del Mundo consecutiva, es eliminada en fase de grupos. Ahora, pese a que goleo a Costa Rica 4 por 2, no fue suficiente y se queda con la tercera posición del grupo E. Los ticos por unos minutos estaban clasificados, pero al final también se van de tierras mundialistas. En este sector, sorpresivamente termina dominado por Japón. Sí, los nipones impusieron 2 por 1 a España. Los samuráis azules le dieron la vuelta al marcador en 5 minutos. Con la derrota, la furia roja avanza a octavos de final, como segundos de este grupo. Así como es de no creerse el liderato de Japón, en el grupo F tampoco es creíble que Marruecos haya terminado con el primer boleto a la siguiente fase. En esta ocasión, vencieron 2 por 1 a Canadá. La escuadra de CONCACAF, que llegó con alta expectativa y se despide sin saber qué es ganar en Qatar. Otra selección que decepcionó fue Bélgica. Su empate sin goles ante Croacia no le sirvió. Necesitaba un triunfo, mientras que Croacia seguirá en tierras mundialistas, porque el punto que sumó lo coloca en el segundo lugar del grupo F. Se detiene el balón en Qatar 2022 y rodará de nuevo hasta mañana, porque queda por definir los últimos cuatro boletos de esta catarsis futbolera. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Catarsis Futbolera. Bueno, aquí estamos en el Al-Califa, Al-Califa, Al-Califa. Al-Califa, Al-Califa. Qué bonito es ver a una selección que en los Olímpicos fue subcampeona olímpica. De España. Ajá, y que hoy arrancó con siete futbolistas que jugaron esa semifinal frente a Japón. Es decir, cuando hay interés de tener un proyecto bien llevado, hoy España nos pone el ejemplo. Y pone el ejemplo también Estados Unidos, cuando dejan de clasificar a la Copa del Mundo de Rusia y empiezan a trabajar. Y cuando los soberbios mexicanos, los petulantes mexicanos, los sobraditos mexicanos dicen nunca la mayor Lixó que le va a ganar a la Liga MX, lo que están diciendo es una mentira. La selección de Estados Unidos tampoco, nunca los va a superar. Ha sido la puntilla, ha sido la puntilla y nadie se dio cuenta. Hoy, Luis, ha sido un día verdaderamente amargo para el fútbol mexicano en todos los sentidos. Porque abrieron por primera ocasión la sala de prensa de Alcor, donde entrenaba el equipo. Una sala de prensa que pusieron los de la FIFA para exactamente tener comunicación con los medios que no están acreditados. De acuerdo. Y una sala que España sí la ha utilizado en su lugar de concentración, en donde Francia la ha utilizado, en donde Polonia la utilizó, en donde Arabia Saudita la utilizó, en donde Estados Unidos utilizó su sala. Tuvieron conferencias de prensa, zonas mixtas con sus jugadores y aquí le estrenaron, como tú dices hoy, para confirmar que se fracasó en el fútbol mexicano. Porque bien lo dices, hay esta soberbia en la que, no hablemos con los medios, abstraiganse de, porque ellos son los tóxicos, ellos son los que quieren que perdamos. Ese es el mensaje tristemente que se ha venido dando años tras años, tras años de futbolista que hoy tomaron esa faceta como guardado, como Ochoa, como moreno patético. Lo de Ochoa ayer diciendo que hay cosas buenas. Que me diga Ochoa qué cosas buenas hay hoy en día a nivel de selección mexicana. Que me diga una. Una. No lo hay, no lo hay. El grupo, yo lo bautizaría y lo he venido diciendo ya en otros espacios, como la generación, la generación del fracaso. Sí. Porque ellos solicitaron, ¿no? Llevar un liderazgo en la selección nacional mexicana, un liderazgo que asumía, pues, no llevar a ciertos futbolistas, tener ciertas comodidades en los viajes, negociaba a las primas, eran los que manejaban todo el grupo. Y estoy hablando de Andrés Guardado, estoy hablando de Héctor Moreno, estoy hablando de Guillermo Ochoa y estoy hablando de Héctor Herrera. Estaban más preocupados por el control que por el desarrollo futbolístico. Y esta generación es la generación del fracaso. Esta generación que se esperaba tanto de ellos, no se dieron para maldita la cosa. Han sido unos fracasados rotundos en selección nacional. Porque han tenido tantos, o sea, tienen cinco mundiales algunos, ¿eh? Y no llegaron nunca ni a los cuartos de final. Y ahora no llegaron ni a los octavos de final. Lo peor de todo es que compramos esa historia, ¿no? Los cinco mundiales de Ochoa, los cinco mundiales de Guardado. Hoy la historia los tiene que juzgar como ser parte de este gran fracaso en la historia moderna del fútbol mexicano. De no avanzar ni siquiera a los octavos de final. De no tener esa capacidad. Pero sigamos apapachando. Mientras Memo Ochoa dice, yo quiero llegar al 2026, realmente tendría que tener vergüenza deportiva y dejarse a un lado. Ya que siguen el América, que vaya al MLS, que regrese a España. Pero que deje en paz a la selección mexicana. No, que lo dejen en paz también Héctor Herrera. Estabas preocupado por verse más guapo que por jugar fútbol. Andrés Guardado, que estabas preocupado por contestarle a los medios de una manera petulante en lugar de jugar al fútbol. Es terrible, es terrible lo que se ha vivido. Vamos con Beas, que afortunadamente no está aquí. La toxicidad la dejamos fuera porque estaba molestísimo, porque no dejaron preguntar. Entonces, iba por la sala de prensa. ¡Es que los de los derechos son los monstruos! No, aquí hay un responsable. El área de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol. No le hagamos, no hagamos más. Beas dijo que no. Es el área de comunicación de la Federación. Ellos son los responsables de dar la palabra. Ellos. Adelante, Beas. ¿Qué pasó, tío Jerry? A ver, Luis, tenemos que ser muy, muy sensatos. Si no le queremos poner el acento, está bien. Es necesario y es urgente que el periodismo por fin vuelva a encontrar una barrera de libertad. ¿Cómo se va a encontrar esa barrera de libertad? Que entendamos que Grupo Televisa y Grupo Televisión Azteca nos han tomado el pelo. Nos han tomado el pelo. A ver, no es una batalla contra los compañeros, colegas, sino con el sistema que hoy, hoy, nos sigue demostrando que durante tantos años el estar donde estamos es porque seguimos haciendo lo mismo. Ah, que hoy le toca poner el técnico a Grupo Azteca. Ah, que hoy le toca poner el técnico al Grupo Televisa. Ah, que hoy las finanzas están aquí. Ah, que hoy tal, B, Y, Z, González Iñarri, Tullón de Luisa, Beto de la Torre, pa, pa, pa. Son los mismos, es el mismo círculo y tenemos los mismos resultados. Cuando en el fútbol que abrieron y que intentaron abrir hay entes que han competido de forma distinta, déjenlos tomar acciones. No seguir esa presión del músculo opresor de toda la vida. Ah, Grupo Pachuca, te pongo un reportaje. Ah, Grupo Tal, te pongo un tal. No, no, es cierto, todos en el fútbol americano tienen cola que le pisen, todos, no hay un ente limpio, no hay uno, no hay uno, uno no existe. No voy a meter las manos por ninguno. Saben que en este espacio hay libertad de expresión, hay libertad de contenido, hay libertad de opinión. No tenemos un interés con ninguno. Reconocemos las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Tocamos fondo, tocamos fondo. Hemos caído a la parte más baja de la historia del fútbol mexicano reciente, moderno. Hagamos las cosas distintas. Hagamos las cosas distintas. Sí, que el milagro del desierto, compañeros, es lo que pienso, es lo que pienso. Pero qué tal lo del milagro del desierto antes de anoche, qué tal, si se puede México, si se puede, es lo malo de darle un micrófono a un reporfán, a un reporfán es lo malo. Pero así ha sido, con él y con todos, yo los vi ayer así como muy nerviositos y muy echados para adelante. Vamos por el tercero, decían. ¿Así decían quién? Decían todos, todos, Quique, sí claro. Quique es periodista. Quique es más porrista. No, eso no es cierto, eso no es cierto. Y todos, hasta me abrazó en el gol anulado. ¿Quién? Quique. Ah, bueno, pero te emociona, tú te emocionas con España. Sí. Y no, déjanos que nos emocionemos con México. Bueno, vamos con ustedes al estudio, Gaby, Luis Enrique, los veo muy... Luis Enrique, ¿quién va a ir a apoyar ahora? No, pues seguramente Italia. Así que es italiano, ragazzo, ragazzo, bonasera, bonasera, Luigi. ¡Ay, Tío Jerry, amigos! O sea, no tienen por qué burlarse, es cierto, México, pero mi Italia también no ha estado. Mi Azzurra, que no ha calificado dos veces de manera consecutiva. Pero, Tío Jerry, ¿cómo anda, Tío Jerry, eh? ¿Qué tal su España? Yo creo que hoy la pasó un poquito mal, eh. Muy agrandado con Costa Rica y demás, y hoy se le frunció algo más que el ceño, mi Tío Jerry, algo más que el ceño se le frunció. No, andaban jugando a las vivas, nada más los españoles, y le salió de milagro. Pero tres minutos estuvieron fuera de la Copa del Mundo. Sí, 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 la verdad que si fue una especulación estuvo rara. Pero, bueno, volviendo un poquito, va siguiendo con el tema de México, porque ya es que los Toxis no lo piensan soltar. Colega, ¿tú cómo ves el futuro de la selección mexicana, del fútbol mexicano? ¿Como que para dónde tienen que ir? Sí, pues mira, el fracaso me parece que no va a servir mucho, porque los que tienen el poder en la federación, los dueños de la pelota, no lo quieren soltar. ¿Y por qué la prioridad sigue siendo económica? Y en eso hasta dónde se va bastante bien, ¿no? Yo entiendo que el fútbol negocio es por lo cual invierten, por lo cual están, finalmente están apostando con lana. Pero creo que no está peleado el fútbol negocio con el fútbol, el negocio también de crecer, de invertir en el fútbol mexicano. Se les está olvidando esa parte. Para que la mente salgan adelante. A ver, yo quiero ver soluciones realmente concretas. Lo que dijo John De Luisa en conferencia de prensa, a mí me pareció vergonzoso el decir, si fue un fracaso, no vamos a ir a Mundial Sub-17, Juegos Olímpicos, Medián Femenil. ¿En número uno? Pero no está en el entredicho mi renuncia. No, tiene que haber realmente un golpe en la mesa, porque el fracaso, el peor fracaso en 28 años de fútbol mexicano, no puede parar impune. Este proceso apesta. Este proceso está podrido desde la raíz. Y si los dueños de la pelota no entienden que tienen que modificar desde la liga, para que realmente eso se note en la selección, vamos a seguir igual de jodidos. Y además es muy fácil echar las culpas, buscar chivos expiatorios. Y sobre todo, si son de afuera y ya se fueron, pero me parece que el problema es un poquito más de raíz. El Tata no es el único culpable, porque ha sido Juanito y Perrito y demás. Y los jefes de Tata y los que vieron que esto se encaminaba. Y esto es cíclico. Esto no es una sorpresa. Esto es cíclico. Claro. Pero bueno, en fin. Ya nos pusimos tóxis. Un poquito. Regresamos con ustedes, por favor. Díganos. Cámbiate a Santander y empieza a recibir mucho. Cashback, baby. Visita una sucursal Santander. Presenta. Aquí estamos en línea de tres con Santander. Aquí estamos dos y el otro está en la otra caja, como lo pueden ver en otro lugar de Doha. Hay tres cosas que tiene que hacer la selección nacional o el fútbol mexicano para el próximo ciclo mundialista. Para mí, el número uno, y es básico, saber qué quieres como sistema de juego para encontrar al entrenador. Y no sacar nada más barajas a lo bruto, de ir a negociar a lo bruto, como lo hicieron en el pasado proceso donde hubo hasta 40 candidatos, unos defensivos, ofensivos, calculadores, no calculadores. De todo, primero definir eso y de ahí encontrar al técnico. Y para mí tiene que ser mexicano para que se quiten tonterías. Para mí, autocrítica y humildad. Porque si seguimos bajo la misma línea, vamos a llegar al mismo, o van a llegar al mismo lugar. Si hay autocrítica de lo que se dejó de hacer en los anteriores años y a partir de ahí construyen a nivel estructural una refundación de la selección mexicana de fútbol con valores, sin que haya jugadores que controlen a la selección, sin un técnico que se vaya por la libre. Y lo que le dice el presidente o el director de selecciones nacionales, no le importe. Necesitamos eso, una autocrítica y una humildad para volver a reconstruir este nuevo selectivo nacional. Y para ti, Enrique, ¿cuál es la característica? La tercera es para ti. La respuesta es muy sencilla, no le den más vueltas. Que la decisión la tome Grupo Orley o Grupo Pachuca. Que no la tome Grupo Televisa o Grupo TV Azteca. Para tener un nuevo técnico no tiene que pasar por las manos, ni por la operación, ni por el ente, ni por el ejercicio de los González Iñárritu, de los Peláez, si es que los van a empujar, de los Balcácer, de John DeLuisa, de este grupo, de Gustavo Guzmán. Que no pase por ellos. Que no pase por ellos. O sea, eso es lo mejor. Que mejor sea Armando Martínez, Jesús Martínez, Alejandro Laragorrión, que es socio hoy por hoy de Televisión Azteca. Que dejen a Dante Lizalde, que dejen a ese grupo de trabajo que lo ha hecho muy bien. No le damos más vueltas. El candidato natural es Almada, pero que la decisión venga de ellos. No de los de siempre. Es lo que me gustaría. Esto fue línea de tres. Con Santander. Cámbiate a Santander y empieza a recibir mucho. Cashback, baby. Visita una sucursal Santander. Presentó. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina